Y es próxima. Mi mamá es de piel morena y mi papá no. Yo salí a mi mamá. Nunca fue un problema hasta que entré al colegio. A los 10 años me pusieron el barro. Después caché que era por mi color y fue ecuático darme cuenta que era distinto a mis compañeros. De ahí para adelante siempre me ha costado tener amigos. Como que me acostumbré a que me gritaran negro de mierda o cualquier cosa. Una compañera una vez dijo que le daba asco y yo creo que lo decía en serio. Tenía 5 compañeros mayores que la agarraron conmigo. Eran todos los días en casa, en recreo o afuera. Me tiraban pollos por la espalda, me pegaban con el palo de la escoba, me ponían caca de perro en la mochila. Y yo no sabía qué hacer. Me escondía en el baño para los recreos y me ponía a llorar para callado para que no me pillaran. Un día le conté a mi papá para que fuera al colegio o hablara con el profe y me dijo No seas maricón, saca de la mierda a uno y no te huevean más. Al otro día llegué con susto, pero antes que me dijeran nada empujé a uno y le saqué la mierda en el piso. La profe me castigó y eso que la vieja sabía que ellos siempre me pegaban. Cuando salí me estaban esperando los 5. Me agarraron, me arrastraron a un peladero. No pude hacer nada. Así que te voy a poner choro, devuélve tu país negro de mierda. Puta, qué duro esto. Me batiaron la cabeza, me tiraron escupos y piedras. Estaban como idos. Yo no me movía y seguían pegando. Capaz que sea ahí menos negro por dentro, dijo uno y me enterró tres veces la cortapluma en la guata. Tres puñaladas. Me dejaron ahí tapado en tierra y desangrándome. Me salvé no sé cómo. Desperté en la posta, pero tengo en la guata el recordatorio de que soy negro y que aunque me sienta chileno soy diferente. Y parece que lo diferente es malo. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible leer esto. Y que es de un niño y que es tan frecuente en Chile. Y nos creemos modernos, y nos creemos civilizados. Qué duro.